de nuevo y a reventar hasta que ya no quede ni una parte me dijo allá ya no 3, 2, 1, GO! Mario Heda que le gana a CIO que bien Mario Heda eh le gana al top player de Paraguay Mario Heda que le gana a CIO bueno y lo tenemos entonces a Chito que está con todo eh increíble los chilenos en este torneo están con todo el power esto es ronda 2 ya de winner el que gana acá juega con Speed Trap el top player de Brasil el buen Bowser que tenemos el placer de tenerlo en nuestras filas también ya sube la música hasta en la parte de versus de los versus nada más pero ya tenemos entonces a Foo Fighter tomando la ventaja la sillita que se lo lleva entonces tenemos última stock para Tito que en cuestión de segundos se adaptó rapidito Foo Fighter el backthrow no se lo va a llevar porque tenía poco daño Mr. Genawatch es uno de los candidatos Foo Fighter a llevarse este torneo pero pueden haber sorpresas tranqui que pueden haber sorpresas no se lo va a llevar y tenemos últimas top para cada momento de juego haciéndole batalla dándole pelea al for fighter uno de nuestros mejores jugadores fotos a dones más la especialidad de la casa busca fer of stage ahí quito y la bombita que se le da en el medio de la cara pero no lo mata porque el buen tegai lo salva al pequeño lucas un pasito para atrás y dash attack tampoco lo mata increíble y a poquito se viene arrimando tito ojo con tito que se viene arrimando el pique fría y que no lo agarró por poquito busca bombita fue fighter y la tortuga se los lleva claro que sí tenemos un acero para un fighter entonces el que gana acá juega contra speed trap el buzzer de brasil será su fighter será tito eso se está por ver qué hermosa pelea la quiero ver posiblemente la traiga a stream buscado un smash ahí en el borde y tito inteligentemente no cae en la trampa pero ya está a 100% de daño justito esto es la liga del olipo sexta fecha el api más que se lo lleva muy linda ventaja para el fighter busca por iniciarlo ahí lucas tito el pique fire que conecta y la salchicha que salen del sartén y busco un downer pero no caso fue fighter inteligentemente en la trampa y el vatrón no se lo va a llevar porque tenía poco porcentaje y el vatrón no se le dio cuando percibном no se le dio en suェch Jeff mira no se vence y el vatrón no se le dio en suelta y el vatrón no se le dio para el que si el vatrón no se le dio le dio y el vatrón no se le dio y el vatrón no se le dio ¡Gracias! Un saludo para la gente que está en este hermoso viernes, acá en Uruguay, por lo menos un viernes de verano, una hermosa noche, tarde-noche, y estamos aquí encerrados en cuatro paredes, con el esmayito, pero está, tenemos que cumplir, ¿qué le vamos a hacer?, tenemos que cumplir de la gente, no queda de otra. ¡Gracias! Última stop para cada lado, muy bien, igual si llega a perder de esta Tito, pero con la cabeza alta, porque la verdad que Dios está dando muy buena batalla a uno de los siempre candidatos co-fighter, el top 1 de Paraguay, y uno de los mejores Gain Await de Sudamérica, señoras y señores. Y pasa entonces Foo Fighter, 2 a 0, mandando a Tito, a Loser, bien jugado chicos, muy linda pelea. Tito, quédate, quédate en Steam. A ver si me lee Tito.